Buenas tardes, Kiri Andrea, bienvenida. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Margarita, bienvenida. Buenas tardes, Yaritzi Monserrat, bienvenida. Buenas tardes, Fernando Efraín, bienvenido. Buenas tardes, Omar Muñoz, bienvenido. Fernando Efraín, bienvenido. Buenas tardes, Jonathan de Jesús, bienvenido. Buenas tardes, Jonathan de Jesús. Este, entren por favor a Moodle. Este, ahí está, ahí está, ahí está. Hay tres archivos que van a descargar, que son los temas que vamos a ver el día de hoy. Este, es la actividad 2.5. Sí, este, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, es la actividad 2.5, es el presupuesto maestro, está la actividad, está el formato que vamos a utilizar y están las diapositivas del presupuesto, los conceptos teóricos. Entonces, por favor, bajen la actividad, lean las diapositivas y en unos minutos yo regreso, voy a una reunión de la Academia de Negocios, ¿sí? Y para que veamos el, el, este es el último tema ya de nuestro cuatrimestre. Este, toda esta semana y la otra vamos a resolver la actividad y la última semana va a ser nuestro examen final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que a mí las diapositivas no me salen. Están hasta, aquí está, bueno, están aquí abajo. Ah, sí, ya, ya me salieron. Sí, aquí están. Esta actividad 2.5, la rúbrica, el formato de Excel que vamos a utilizar y está, este, las diapositivas del presupuesto. ¿Sí? Entonces, lean el material. Ahorita de regreso yo voy a exponer las diapositivas. Bueno, me van a ayudar a hacer las diapositivas. Y el día de hoy vamos a hacer el presupuesto de ventas. ¿Sí? El presupuesto de ventas hasta donde alcancemos. Y ya el día de mañana, pues vamos a trabajar en el presupuesto de costos, de costos de producción y utilidad bruta. ¿Sí? Entonces, este, me voy a, me voy a desconectar. Pero, por favor, a los compañeros que vayan entrando, pues, este, ahí le dan a aceptar, por favor. ¿Sí? Yo, no, no se salgan. Yo regreso a este, a este mismo enlace. Solo para asistir a la, a la otra reunión. Y, este, y regreso. No creo que nos tardemos más de 30, 40 minutos. De todos modos, cualquier duda, estoy disponible aquí en el WhatsApp. ¿Sí? Y para no tener abiertas dos, dos sesiones de, este, de, de Meet. ¿Vale? Y, este, ya les, ya les puse ahí. Eh, les amplié el horario para la entrega de la tarea hasta el día de mañana. El día de mañana a las 10 para que les dé tiempo de revisar. Este, o igual si tienen alguna duda, también lo vemos en, eh, regresando. ¿Vale? No se desconecten. Ahorita regreso. Ok. Ok. Bueno, entonces, descargaron los, los documentos. Ok. Bueno, entonces, ya, este, descargaron el material. Vamos a ver el último tema del curso, que es el presupuesto maestro. ¿Sí? Entonces, este, vamos a ver las diapositivas rápidamente. Este, ya, ya estoy grabando. Bueno, entonces, ¿sí pueden ver mis diapositivas, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver qué es un presupuesto, ¿no? Ahí está. Entonces, el objetivo general de este tema, de este subtema de la unidad, es, este, apoyar a los alumnos que necesiten conocer acerca de aspectos básicos acerca del tema del presupuesto maestro. Entonces, el, nosotros ya vimos la elaboración de un estado de resultados, las ventas, menos los costos, menos los gastos, menos los impuestos, igual a la utilidad neta. Pero lo vimos de manera histórica, ¿sí? O sea, cuando ya pasó. Entonces, ahorita, lo que vamos a trabajar es hacerlo de una manera anticipada. Es decir, generalmente, en noviembre, diciembre, cuando va a terminar el año, pues las empresas están planeando lo que van a hacer el año que entra. Y para eso, pues tienen que elaborar el presupuesto, ¿sí? Tienen que elaborar un documento donde se estime de una manera consistente el monto de las ventas, el monto de los costos, de los gastos, y lo más importante, las utilidades que se esperan obtener. Entonces, para eso se hace el presupuesto maestro, pero, como todo, se hace por etapas. O sea, no es nada más decir, ah, ahí voy a, que cada quien estime lo que quiera, ¿no? Hay un procedimiento y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, los objetivos específicos es presentar qué es un presupuesto, describir quién elabora el presupuesto, analizar cuál es el periodo óptimo para elaborarlo. Entonces, nosotros, como ya vieron en el formato de Excel, vamos a hacer un presupuesto para un año de operaciones, presentar cuál es su contenido, describir los objetivos que se persiguen con cada uno de ellos, mencionar quiénes intervienen en la elaboración y los formatos a utilizar. Entonces, un voluntario o voluntaria que lea la introducción, por favor. Yo, profe. Adelante, por favor, Francisco. Dice, introducción, la planeación es una de las principales responsabilidades que debe cumplir la alta administración de cualquier empresa. El licenciado en gastronomía es un profesional que se ubica a la cabeza de los procesos de planeación dentro de una organización o empresa de alimentos y bebidas. En el caso de las industrias, el presupuesto maestro o anual es una herramienta indispensable para definir los caminos que se lo llevarán hacia un resultado conocido y deseado. Entonces, ustedes, pues, están estudiando como licenciados, pues, digo, aspiran a llegar a ser gerentes de alimentos y bebidas, aspiran a llegar a ser un gerente intermedio, o, si, un, este, jefe, un gerente de cocina, digo, un chef, bueno, el chef, el jefe de cocina, este, o también aspiran a tener, hay quien dice, no, pues, es que yo quiero poner mi propio negocio. O sea, mencionaban ustedes al inicio del cuatrimestre, algunos tienen la inquietud de, pues, poner un propio, de su propio negocio, pero para eso, pues, necesitan saber o estimar cuánto van a vender, cuánto les va a costar y cuánto les va a ganar. Ok, entonces, ¿cómo se define el presupuesto? Un voluntario o voluntaria que lea, por favor, que funcione bien su micrófono, uno a la vez. Ya, profe. Adelante. ¿Cómo se define el presupuesto? Es un estado escrito y formal de los planes de la administración para un periodo futuro específico expresado en términos financieros. Es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. La alta gerencia. Entonces, es un documento, como lo vieron ahí, y ese documento lo elaboran varias personas expresado en términos monetarios, es decir, pues, expresado en dinero. Sí, va a estar expresado en dinero. Entonces, ¿y qué vamos a poner? A el estado de resultados proyectado. Ya el próximo cuatrimestre, la otra materia, pues, ya vamos a proyectar el estado de resultados y vamos a proyectar el balance general. Pero ahorita en el presupuesto, maestro, solamente vamos a proyectar el estado de resultados futuro deseado. Sí, sí, sí. Para el próximo periodo. Él es el responsable de la organización y apoyo de todos los involucrados. En un presupuesto deben participar todos los que conforman la empresa a través de sus jefes departamentales con el apoyo constante de la Contraloría. Otro voluntario o voluntaria que lea el periodo óptimo para elaborar el presupuesto. Si quiere, yo leo otra vez, profe. Otra vez, ok. Por favor, gracias, Francisco. Digo, quería escuchar más voces, pero creo que no funcionan sus micrófonos. Adelante. ¿Cuál es el periodo óptimo al que debe elaborarse? Dice, no hay periodo óptimo. Su determinación depende de las condiciones particulares de la empresa. Puede decirse que a mayor seguridad en la información sobre las ventas es recomendable llegar a plazo de un año y a mayor incertidumbre sobre ese dato. Son recompensables más cortos plazos, por ejemplo, un semestre, un cuatrimestre, un trimestre. Y la metodología empleada en cada caso sería la misma. Entonces, generalmente se hace el presupuesto de un año cuando la empresa opera el año completo. Sin embargo, también puede ser, por ejemplo, un hotel. Vamos a poner un hotel que está en Mahahual y que dice, mira, pues yo nada más opero los meses de temporada alta. Y meses de temporada alta son cuatro, ¿no? Bueno, cuatro meses en primavera, verano, cuatro meses en otoño e invierno. O sea, realmente opero ocho meses. Pero, entonces, yo hago mi presupuesto de cuatro para el primer periodo y de cuatro para el segundo, ¿sí? Este, el ingenio con la zafra, pues dice, este, no, pues yo hago mi proyección, mi presupuesto de cuando inicia la zafra. Creo que es en octubre, noviembre y termina la zafra en mayo, junio, ¿no? Este, entonces se va a adaptar. Lo que sí se recomienda, pues que sea un año, porque en un año hay variables que tú sí puedes controlar. Ya más largo plazo, ya es una proyección y hay variables que no son tan fácilmente controlables. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, vamos a partir de la elaboración primero del presupuesto de ventas, reconociendo la estacionalidad de las ventas. ¿Sí? Ok, bueno, ¿alguien pidió acceso? ¿Algo pidió acceso? No, alguien, no, ok. Continuamos. Listo. Ok, bueno, entonces, continuamos. Ahí está. Entonces, en base al presupuesto de ventas, vamos a elaborar el presupuesto de producción. Y para elaborar el producto, pues tenemos que hacerle el presupuesto de materiales directos, consumo y compra, presupuesto de mano de obra, presupuesto de gastos de fabricación. Luego, presupuesto de gastos de operación, presupuesto de inventarios finales, el estado de costo de ventas, el estado de resultados, flujo de efectivo y balance general. Entonces, nosotros vamos a llegar hasta el estado de resultados presupuestado. Ok. Y ahí está. Un voluntario o voluntaria que lea presupuesto de ventas. Yo, profe. Adelante, por favor. Presupuesto de ventas, el objetivo es listar todos los productos que manejará en el periodo presupuestal. El volumen que se promete a vender el precio unitario de cada producto y el ingreso que obtendrá por la venta de cada uno de ellos y el ingreso total que obtendrá. Personas que intervienen, definen y se comprometen con las cifras incluidas. Entonces, gerente de ventas y contralor. Y ahí está el formato sugerido. Entonces, primero hacemos el presupuesto de venta en unidades y luego la vamos a multiplicar por el precio de venta de cada unidad. Y eso nos va a dar el presupuesto de ventas en unidades y presupuesto de ventas en pesos. Ok. Ahí está. Presupuesto de producción. Voluntario o voluntaria que lea, por favor. Que funcione bien su micrófono. Yo, profe. Adelante. Objetivo, determinar el número de unidades a producir a partir de lo que se espera vender, considerando los inventarios de productos terminados. Personas que intervienen, definen y se comprometen en las cifras incluidas. Gerente de producción y contralor. Ok. Entonces, si se fijaron, el formatito de Excel, pues en ese formato, la empresa a la cual se vamos a proyectar es una sencilla. Pero el procedimiento es exactamente igual si estamos hablando de una empresa más compleja. La empresa vende hamburguesas y vende hot dogs. Entonces, si va a vender una hamburguesa, pues necesita comprar todos los materiales para la hamburguesa. Entonces, el pan, la carne, el jamón, las verduras, etcétera. Si va a vender un hot dog, pues necesita comprar el hot dog, el pan para hot dog, la salchicha, la cebolla, el jitomate, etcétera. Todo lo que vaya a llevar el hot dog, ¿ok? Pero va en base a lo que decimos en nuestro presupuesto de ventas. Presupuesto de consumo de materiales. Voluntario, voluntaria que lea, por favor. Uno a la vez, no todos al mismo tiempo. Que funcione bien su micrófono. Queda, profe. Adelante. Adelante. Presupuesto de consumo de materiales. Objetivo, determinar la cantidad y el costo de los materiales que se utilizará en la producción. Personas que intervienen, definen y se comprometen con las cifras, incluida gerente de producción, gerente de compras y contralor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el responsable de la producción, él es el que está diciendo, mira, yo para fabricar una hamburguesa necesito una pieza de pan y estas son las características que quiero del pan. Necesito carne y estas son las características de la carne, necesito, etcétera, etcétera. Y ahí está, presupuesto de compra de materiales. Entonces, las materias primas, directas e indirectas que vamos a utilizar en el proceso productivo. Entonces, otro voluntario o voluntaria que lea, por favor. Digo, se... Esperaría que fueran, que leyeran todos. Acuérdense, la participación también cuenta, pero si no, ya también hay alguien que haya leído y que quiera volver a leer. Uno a la vez. Sí, ya. Adelante. Adelante. Ahí está. Primero una, primero una y ya después la otra. Adelante, Margarita. Presupuesto de compra de materiales. Objetivo. Determinar la cantidad de materia prima que deberá comprarse a partir de la cantidad que utilizará producción y la cantidad de inventarios. Personas que intervienen, definen y se comprometen con las cifras incluidas. Gerente de compras y contralor. Así es. Entonces, para ahí, como ven, vamos a hacer el presupuesto materia prima 1, materia prima 2, materia prima 3, materia prima 4. Las materias primas que vayamos a utilizar en la elaboración de nuestro producto. Entonces, ¿cómo lo logran ustedes? Pues a través del costeo estándar, o recetas estándar, no sé cómo le llaman. Donde van poniendo, bueno, a ver, para una porción de ceviche, pues necesitamos tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Entonces, si ustedes van a preparar 100 porciones de ceviche, pues esa misma receta multiplicarla por 100. Si van a fabricar 10, pues multiplicarla por 10 y así sucesivamente. Vamos con la mano de obra, el presupuesto de la mano de obra, mano de obra directa. Adelante, compañera, ¿qué iba a leer? Después de Margarita. Voy. Objetivo, determinar el tiempo total que tardará en elaborarse la producción expresada en horas de mano de obra directa y el costo de ese tiempo. Personas que intervienen, definen y se comprometen en las cifras incluidas, gerente de producción, recursos humanos y contralor. ¿Y por qué? Porque aquí es donde ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿cuántos salarios necesito? ¿Qué función va a hacer cada una de estas personas? Y en base a eso, pues va a estar su salario, pero también van a estar sus prestaciones. Acuérdense, lo comentamos, las prestaciones que les tienen que dar de ley. Seguro social, cuotas al patrón seguro social, seguridad y previsión social. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical. Y al final del año, pues el reparto de utilidades, si es que hubiere. Vamos con los gastos indirectos de fabricación. Voluntario, voluntaria que lea, por favor. Que funcione bien su micrófono. Sí, aunque ya haya leído. Adelante, Francisco. Adelante. Dice, objetivo, determinar todos los renglones de indirectos que se esperan para el periodo presupuestar. Personas que intervienen, definen y se comprometen con las cifras incluidas. Gerente de producción y controlador. Formato sugerido. El contralor. No, no controlador. El contralor. Entonces, ¿por qué? Porque en las empresas grandes, bueno, y ustedes lo van a ver si llegan a trabajar en un hotel. Pues generalmente el contralor es como el supervisor de todas las áreas, ¿sí? La contraloría, pues ese es ese órgano de control, valga la redundancia. Entonces, anda supervisando a todos. Si alguien, si tienen algún familiar trabajando en gobierno del estado, pues luego dicen, ¡Ey, me cayó el chagüistele! ¿Por qué? Porque me está revisando contraloría. O sea, es ese órgano que se encarga de verificar que todo se esté haciendo de manera correcta. ¿Ok? Presupuesto de gastos generales, ¿sí? Entonces, o gastos de operación. Entonces, un voluntario que lea, por favor, o voluntaria. Este autor le llama gastos generales. Adelante. Presupuesto de gastos generales, objetivo, determina todos los gastos de administración y gastos de venta que se esperan para el periodo presupuestal. Personas que intervienen, definen y se comprometen con las cifras incluidas. Gerente administrativo, gerente de ventas y contralor. Así es. Entonces, ahí están todos los gastos de operación. Luego viene presupuesto de inventarios finales. ¿Por qué? Porque hay, sobre todo en las empresas grandes, pues tienes que pedir piezas. Porque a lo mejor, pues tu proveedor no está a la mano y él también tiene que seguir un proceso productivo para enviarte los materiales. Entonces, ellos te dicen, bueno, me tienes que hacer el pedido con 15 días de anticipación. Entonces, tú tienes que estar trabajando y siempre tener un inventario para que tu gente, tu producción no se detenga. ¿Ok? Entonces, adelante. ¿Quién lee, por favor? ¿Voluntario o voluntaria? Yo, profe. Adelante. Adelante, sí, adelante. Presupuesto de inventarios finales. Perdón. Objetivo. Valor en términos financieros, pesos, entre paréntesis, los inventarios finales, deseados de materiales primas y de productos terminados. Personas que intervienen, definen y se comprometen con las cifras incluidas. Responsable de la contabilidad y contralor. Y el contralor. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber cosas que tú no puedas ir a comprar al mercado de manera diaria o simplemente sabes que ese producto es de temporada. Entonces, cuando es temporada tienes que acopiar y absorber los costos de almacenamiento. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pues, ah, es que tú eres un restaurante especializado en pescados y mariscos y dentro de tus menús incluyes langosta e incluyes caracol. Pero la langosta y el caracol son por temporadas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, ok. Pues vas con una cooperativa pesquera, le vas a comprar una tonelada de langosta, pues para que te dure todo el ciclo que no hay langosta. Vas igual a la cooperativa, le compras una tonelada de caracol, tú lo almacenas y cada vez que lo vas ocupando, pues lo vas sacando y descongelando. Porque tú sabes que aunque tú quieras, cuando es veda de caracol, cuando es veda de langosta, pues no vas a encontrar langosta en ningún lado. Y la poquita que encuentres, si bien es legal, porque también puede haber clandestina, te la van a dar muy cara. Entonces, tú dices, no, yo cuando viene la temporada de langosta, compro mi tonelada de langosta, la almaceno y eso es tu inventario. Y luego viene el presupuesto de costo de ventas, donde vamos a determinar el costo del producto vendido. El costo, como lo vimos, materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación y los inventarios. Estado de resultados presupuestados. Un voluntario o voluntaria que lea. Adelante. Yo. Adelante. Estado de resultados presupuestados. Objetivo. Determinar la utilidad esperada para el año que se presupuesta. Personas que intervienen, definen y se comprometen con las cifras incluidas. Responsable de la contabilidad y contralor. Así es. Entonces, ahí está. Ya hemos visto este formatito hasta el cansancio y lo vamos a seguir viendo hasta que se les quede grabado. Ventas menos costo de ventas igual a utilidad bruta. Utilidad bruta menos gastos generales igual a utilidad de operación. Menos otros gastos igual a utilidad antes de impuestos. Menos impuestos igual a utilidad neta. Ok. Entonces, notas finales. Adelante. ¿Quién me apoya a leer? Yo, profe. Adelante. Los presupuestos son herramientas inmejorables para tener un parámetro de actuación y saber que también se han realizado las actividades dentro de la empresa. Su elaboración es un proceso detallado, pero no difícil. En este material se presentaron sugerencias a los formatos. Sin embargo, estos son totalmente flexibles y pueden ser adaptados a las condiciones y necesidades específicas. Por ejemplo, se puede unir el presupuesto de consumo de materiales con el de compras, separar el de gastos generales en gastos de administración y gastos de venta. Se puede incluir el de inversiones de capital o uno de gastos financieros cuando procedan. La implementación de los mismos es una de las partes de mayor cuidado para que el resultado sea el esperado. Y entonces, pues yo vean, el formatito que yo les estoy dando, pues es una adaptación que tiene todos los presupuestos. Y ahí va, desde ventas hasta utilidad neta y luego el punto de equilibrio de cada mes. ¿Ok? Entonces, vean, entonces aquí está la actividad que vamos a realizar. Primero vamos a realizar el presupuesto de ventas. Hoy vamos a realizar el presupuesto de ventas en unidades 100 pesos y la estacionalidad de las ventas. Entonces, un voluntario que lea, por favor, desde las instrucciones hasta el punto número 2. O voluntaria. Entonces, ya tengan abierto su formatito de Excel. Porque en este formatito de Excel es el que vamos a trabajar. ¿Sí? Ahí está. Esta empresa vende hamburguesas, vende hot dogs, vende refrescos y vende jugos. Ok. Adelante. ¿Quién lee las instrucciones y el punto número? Adelante. El 1 y el 2. Instrucciones. A continuación se presenta la situación de una empresa dedicada a la venta de hamburguesas, hot dogs, refrescos y jugos. A partir de las premisas seleccionadas, realiza el presupuesto de ventas. Uno. La empresa trabaja de martes a domingo en horario de 7 de la tarde a 2 de la mañana. Se descansan los días lunes a considerar un día de muy baja venta. Dos. Conforme a los registros históricos y las expectativas de crecimiento se espera un promedio de venta de los productos de la siguiente manera. Sí, lea la tablita, por favor. Productos, están las hamburguesas, hot dogs, refrescos, jugos. El promedio diario es de hamburguesas 50, de los hot dogs 100, refrescos 50 y los jugos 50. Y el precio de venta, las hamburguesas a 45 pesos, los hot dogs a 12 pesos, los refrescos a 13 pesos y los jugos a 10 pesos. Entonces, para hacerlo fácil, les puse cuatro productos. Pero en realidad, pues las hamburguesas, vamos a un puesto de hamburguesas y dice, Sí, yo vendo hamburguesas sencillas, vendo hamburguesas hawaianas, vendo hamburguesas norteñas, vendo hamburguesas doble carne y vendo hamburguesas italianas. Entonces, vende cinco variedades de hamburguesas. Entonces, tendríamos que hacer el presupuesto de esas cinco hamburguesas. En hot dogs, yo vendo hot dogs sencillos, vendo hot dogs especiales, vendo hot dogs de salchicha ranchera y vendo hot dogs de salchicha capeada. Entonces, vendo cuatro tipos de hot dogs, ¿sí? Y tenemos los refrescos y los jugos, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, entonces, vamos a continuar. El tres, ¿quién lee el punto número tres? Y el cuatro, ¿un voluntario o voluntaria? Yo. Adelante. Número tres dice, a continuación se presenta la curva de ventas observadas en ejercicios anteriores, la cual se espera que se mantenga en el próximo ejercicio. Está el mes, expectativa de venta y días por mes. En enero es un mes normal y días por mes son 27. En febrero incrementa un 10% y días por mes son 24. Marzo decrementa un 10% y días por mes son 27. Abril decrementa un 20% y días por mes son 25. Mayo, mes normal y días son 27. Junio incrementa un 20% y días son 26. Julio decrementa un 15% y 26 días. Agosto es un mes normal con 27 días. Septiembre, mes normal con 25 días. Octubre un mes normal con 27 días. Noviembre un incremento del 10% con 26 días. Y diciembre un incremento del 15% con 26 días. En total, esta empresa va a laborar 313 días. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que 52 semanas, 52 lunes no trabaja en el año. ¿Ok? Y la curva de ventas es las altas y bajas que vas teniendo. Todos los negocios tienen meses buenos y tienen meses malos. ¿Por qué? Porque, y sobre todo los de alimentos y bebidas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando las personas, este, digo, cuando las familias, ¿no? Cuando los niños regresan a clases, digo, yo estoy casi seguro que a los negocios de comida, pues les va, les va mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente primero dice, no, de salir a cenar o de salir a comer unos tacos, etc. No, primero hay que comprar los, este, los útiles escolares. Entonces, en cambio, en los lugares turísticos, por ejemplo, este, los, los meses de vacaciones, pues es temporada alta. ¿Por qué? Porque, pues, este, se llenan los, se llenan los, los restaurantes y bares de turistas, pero en la temporada baja, pues ahí hacen promociones para que el mercado local vaya a consumir los productos. ¿Ok? Entonces, eso ya se tiene bien detectado. A eso se le llama la estacionalidad de las ventas. Y si lee, por favor, Francisco, el 4 y lo que se pide. Dice 4. En diciembre se realiza la suma total para evaluar los resultados obtenidos. Se pide 1. Elabore el presupuesto de ventas en unidades y en pesos de manera mensual y anual. 2. Termine la instacionalidad de las ventas. Y entonces, ahora sí, vamos a ir con nuestro formatito. Entonces, este, ya todos abrieron su, su, este, Excel, su archivo de Excel, porque ya vamos a comenzar a trabajar en él. Vamos a rellenar. Pues hoy vamos a hacer el presupuesto de ventas. Sí, y a ver si nos alcanza el tiempo para hacer el presupuesto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Son las 4.35 si nos alcanza. Ok, entonces, el promedio diario. ¿Cuánto es el promedio diario de venta en unidades de hamburguesas? De acuerdo a los datos que les di, está aquí. Es 50, 100, 50. Según las estadísticas que tienen, en promedio, o se espera vender 50, el objetivo es vender 50 hamburguesas diarias, vender 100 hot dogs. Sí, porque generalmente, cuando alguien va a un puesto de hamburguesas, digo, bueno, al menos yo en lo personal, voy, me como una hamburguesa y mínimo dos hot dogs para que amarre. O habrá quien dice, ah, no, pues yo, este, me como dos hamburguesas. O habrá quien diga, no, pues yo me como cuatro hot dogs. Y para eso, dice, ok, pues se van a vender 50 refrescos y 50 jugos. Ahí está. Eso es lo que se espera, en promedio, vender diario. Habrá restaurantes que digan, no, pues este, yo soy un restaurante de, ¿cómo se llama? De buffet. Entonces, yo no lo costeo por unidades, yo lo costeo por personas. Porque por cada persona que va, yo le voy a cobrar 150 pesos y puede comer y beber lo que quiera. Entonces, vamos con las hamburguesas. Ahora vamos con el precio de las, de los productos. Entonces, 45. La hamburguesa va a costar 45. El hot dog va a costar 12 pesos. Los refrescos. Y los refrescos van a estar en 13 pesos. Y los jugos van a estar en 10. Ahí está. Entonces, así es como lo tengo que rellenar. Primero el promedio diario en unidades y ya luego el precio de cada uno de los productos. Entonces, por favor, indíquenme cuando ya hayan rellenado esta primer columna. Esta, perdón, la segunda columna. La primera columna siempre vamos a poner los conceptos que utiliza la empresa para hacer su presupuesto. En la segunda columna vamos a utilizar lo que se conoce como las premisas. O sea, los supuestos que yo estoy haciendo. Entonces, yo digo que en promedios yo quiero vender 50, 150. Pero a lo mejor ya cuando se está, este, cuando está en operación, por ejemplo, llega en enero de 2020, pues a lo mejor en promedio no vendí 50, vendí 49. Y tendría que revisar qué hice mal. O resulta que yo proyectaba 50 y en realidad vendí 55. Entonces, también debo de ver cuáles fueron esos factores que llevaron a incrementar el promedio. Pero al menos estos de aquí son las metas, los objetivos que yo tengo para el siguiente periodo. ¿Ok? ¿Ya quedó? La primera columna de, perdón, la segunda columna de premisas. Sí, profe. Ok. Siguiente. Vamos a poner el número de días que va a trabajar la empresa en el mes. Entonces, esa tablita también se las proporcioné aquí. Digo, aquí está. Entonces, por favor, vayan meditando los días. Entonces, enero es 27. Febrero. 24, si no mal recuerdo. Marzo. 27. 27. Abril. 25. 25. Mayo. 27. 27. Junio. 26. 26. Ok. Julio. 26. 26. Agosto. 27. 27. Septiembre. 25. 25. Octubre. 27. 27. Noviembre. 26. Y también diciembre. Y 26 diciembre. Entonces, la primer sumatoria que voy a hacer, la primer sumatoria, vean aquí, es de la columna C a la columna N, me tiene que dar 313 días. Esos son los días que yo voy a trabajar, porque 313 más 52 días que voy a descansar al año, pues son 313 más 52, igual a 365, cuando el año traiga 365, porque cuando no, pues va a traer 366. Pero es una vez cada 4 años, pues si yo lo estoy poniendo por el número de días, hay quien también dice, no, yo no me quiebro la cabeza, yo a todos los meses les pongo 30 días, y el año financiero tiene 360 días, y todo lo hace 30, 30, 30, 30, 30. Ok, aquí lo estamos haciendo un poco más exacto, porque es por el número de días. Ok. ¿Ya quedó? ¿Ya les cuadró aquí a 313 días? Ya, profe. Ok. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, este, el, primero a sacar el presupuesto de hamburguesas, ¿sí? Por, este, como si todos fueran meses normales, y después ya le vamos a aplicar su curva de ventas. Ok. Entonces, le decimos, aquí va a ser igual a 27 días, y ese lo voy a dejar variable, por 50. Y, dejo fija la celda donde está el 50, pesos B, pesos 3. Entonces, de acuerdo a estas premisas de 50 hamburguesas diarias por 27 días, en enero, yo presupuesto vender 1,350 hamburguesas. Ok, ahí está. Número de días por el monto. Vamos a hacer primero el presupuesto de hamburguesas, en unidades y en pesos, ¿ok? Entonces, ¿ya les quedó 1,350? Ya, profe. Voy a arrastrar hasta diciembre. Ahí está, hasta diciembre. Y en diciembre, voy a hacer la sumatoria, pero aquí voy a sumar de, acuérdense que tengo que sumar de C en adelante. C3, N3. Entonces, si todos los meses fueran normales, que 50 hamburguesas diarias por el número de días, yo vendería al año, al año mi presupuesto de hamburguesas en unidades sería de 15,650 hamburguesas. Sí, 15,650 hamburguesas, que es la sumatoria. Ahí está. ¿Ya quedó 15,650? Ya, profe. Ok, entonces, pero no todos los meses vendo lo mismo. Hay meses buenos y hay meses malos. Entonces, ahora sí, le voy a aplicar la curva de ventas. Entonces, me dice, vean. Me dice que en febrero es un mes bueno, se vende 10% más del promedio. Entonces, aquí le vamos a dar que en febrero va a ser por B3 y esto va a ser por 1.10, es decir, 10% más del promedio. Es como si le dijéramos, ah, en febrero presupuestamos vender 55 hamburguesas por día. 55 por 24, eso nos da 1,320 hamburguesas. Casi lo mismo que en este, por 30 hamburguesas menos, pero febrero nada más tiene 24 días. Ahí está. Cuando es incremento, se va a multiplicar por 1 más la tasa de incremento. Entonces, por eso es 1.10. Y cuando es decremento, se va a multiplicar por 1 menos la tasa de incremento. Decremento, perdón. Entonces, así les tiene que quedar 1,320 hamburguesas. Y vamos a marzo. Entonces, en marzo, dice que las ventas se disminuyen 10%. Entonces, ah, ok, aquí le vamos a dar por 0.90. 0.90, porque 1 menos 0.10 es igual a 0.90. Entonces, mes marzo es un mes malo y dice, ah, bueno, se deberían de vender 1,350 hamburguesas, pero como cae el 10%, vean. Ah, bueno, entonces en marzo estamos proyectando unas ventas de 1,215 hamburguesas. Y ahí está la fórmula. 1,215 hamburguesas. Y en abril, en abril, dice que abril es el peor mes del año porque las ventas caen un 20%. Entonces, ahí le voy a dar por 1 menos 0.20 va a ser igual a 0.80. Y ahí está en abril, 50 por 25 por el 80%. Entonces, la venta en abril, yo espero que sea de 1,000 unidades, de 1,000 hamburguesas. O sea, de vender 1,350 en enero, vean, caen a 1,320, caen a 1,215 y luego caen a 1,000. Es el peor mes de todo el año. ¿Sí ya quedó? ¿1,350, 1,320, 1,215 y 1,000? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos entonces con mayo. En mayo, dice que las ventas, ah, bueno, mayo es mes normal. Entonces, mayo, pues este 1,350 se queda. Junio. Y ya en junio, el incremento. Junio es el mejor mes que vamos a tener en el año. Porque las ventas suben un 20%. Entonces, junio le vamos a dar por 1,20. Sí, por 1,20. Y vean, se esperaría vender 1,560 hamburguesas. Sí, ahí está, por 1,20. Nada más le vamos agregando el porcentaje de aumento o de disminución en las ventas. 1,20. 1,560. Julio. Julio dice que caen las ventas un 15%. Entonces, si cae el 15%, lo voy a multiplicar por 0,85. ¿Por qué? Porque es 1 menos el 15%, 0,85. Ahí está. Y eso nos da 1,105 hamburguesas. Agosto. Agosto dice, agosto, septiembre y octubre, dice que es un mes normal. Entonces, se van a quedar con las ventas como están, 1,350, 1,250 y 1,350. Sin embargo, en noviembre y diciembre, las ventas repuntan. Y en diciembre, perdón, en noviembre, hay un incremento del 10%. Va a ser por 1,10 y eso nos da 1,430 hamburguesas. Y en diciembre, pues, por 1,15 y eso nos tiene que dar 15,775 hamburguesas. Es lo que yo esperaría vender en 2020 con esta distribución. Entonces, por favor, indíquenme cuando ya lleguen hasta 15,775 hamburguesas. Ya, profe. Ok. Una. Los demás. Ya, profe. Gracias, Juliet. Ya, profe. Gracias, Francisco. Kiria, Yaritzi, Omar, Jonathan. ¿Ya quedó? Te digo, primero hacemos como que si todos los meses fuéramos a vender lo mismo. Y ya después le vamos aplicando el porcentaje de aumento o disminución y al final obtenemos el total. Bueno, entonces, vamos a hacer ahora el presupuesto de ventas en pesos para el producto hamburguesas. Sí, ahí está. Entonces, vamos a decirle igual a el número de hamburguesas a vender, el número de unidades, por el precio de venta. Y el precio de venta se deja fijo. C3 por pesos B, pesos 7. Y como ya se quedó fijo, simplemente vean, arrastro a la derecha. Entonces, me dice que se esperan unas ventas por concepto de hamburguesas de 60,750 pesos en el mes de enero. Entonces, cuando ya llegue el 31 de enero, pues yo voy a verificar si mi presupuesto estuvo correcto. O sea, si me pasé del presupuesto o si me faltó del presupuesto. O sea, si yo vendí 65,000 pesos en enero, pues voy a estar contento porque quiere decir que estoy sobre el presupuesto. Pero si no, si vendo nada más 58,000, pues voy a tener que hacer un análisis para ver qué pasó. Porque esto que yo puse era lo más razonable, ¿no? Y a lo mejor te vas a decir, bueno, sí, pero pues eso era razonable si no hubiera pandemia. Al haber pandemia, pues las ventas no van a hacer las presupuestadas, ¿ok? Entonces, 60,750, arrastro hasta diciembre. Ahí está, arrastro hasta diciembre. En diciembre pongo la sumatoria, pero acuérdense que es desde C, no desde B. C7, N7. Entonces, mi presupuesto de ventas para 2020 en el producto hamburguesas es de 709,875 pesos. Es lo que yo esperaría vender en diciembre, perdón, en 2020 del producto hamburguesas. 709,875. Entonces, por favor, indíquenme cuándo ya hayan llegado a esta cantidad. Ahí está mi presupuesto en unidades y mi presupuesto en pesos, que era lo que mencionaban las diapositivas. Entonces, terminan el presupuesto de ventas de hamburguesas. Vamos a seguir con el presupuesto de ventas de hot dogs. ¿Listo? ¿Ya les quedó 709,875? ¿Quién dijo que ya? ¿Quién dijo que ya? Ah, ok, Damaris, perfecto. Igual yo, profe. Ok, Francisco. Los demás, Margarita, Yaritzi, Kiria, Juliet. Ya, profe. Ok, Jonathan, Omar y Fernando. Ya quedó. Ya, profe. Ok, perfecto. Ok, excelente. Bueno, nada más tenemos nueve compañeros de veintitantos. Bueno, sí hubo algunos reprobados, pero más que nada porque no presentaron tareas. Acuérdense que si no presentan una tarea que no presenten, pues automáticamente les quita el 60% de su calificación. Ya mañana espero darles las calificaciones del primer parcial. Bueno, vamos a continuar ahora con el producto hot dogs. Entonces, vamos a repetir la misma operación. ¿Sí? Le vamos a dar igual a el número de días por la premisa de las unidades, que es B4, y dejamos fijo las 100 unidades, los 100 hot dogs. Es decir, yo espero que la relación de venta sea dos hot dogs por una hamburguesa. Ahí está. Entonces, van a ser 2,700 hot dogs. 2,700 hot dogs. Arrastramos a la derecha. Arrastramos a la derecha. Y simplemente copiamos la fórmula. Control-C. O la arrastramos. Y vean. Ah, ok. Mi presupuesto de ventas en unidades de hot dogs sería 31,300 hot dogs para el año 2020. Bueno, o sea, estamos en 2021. Tendríamos que proyectar o presupuestar 2022. Ahí está. Si esto, si fueran todos los meses normales, pero no lo son. Hay meses buenos, hay meses malos, pero nos vamos a regresar. Entonces, ¿ya quedó 31,300? Ya, profesor. Ok. Entonces, ahora sí, nos regresamos a aplicar la curva de ventas a los hot dogs. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el mes anterior. Perdón, en el producto anterior. Aquí, vean. Febrero dijimos que va a ser 2,400 por 1.10. Entonces, 2,400 por 1.10 va a ser igual a 2,640. Marzo. Marzo era por 0.90. Entonces, 2,700 por 0.9. Ah, bueno, eso va a ser 2,430. Le estoy aplicando exactamente el mismo porcentaje. Y aquí, porque yo estoy presuponiendo que los productos se mueven igual. Porque a lo mejor alguien puede decir, no es cierto. Las hamburguesas disminuyen 10%, pero los hot dogs disminuyen 5%. Ah, bueno, y tendría que respetar esa premisa. Pero aquí es parejo. ¿Sí? 90, y ahí está. Por 0.90, por 0.90. Abril. Abril por 0.80. Ah, bueno, entonces 2,500. Lo pongo aquí por 0.80. Ah, pues eso nos da, vean, 2,000 unidades, 2,000 hot dogs en abril. Luego, la siguiente. Mayo. Mayo es un mes normal. Entonces, lo dejo como está. Sin embargo, junio. Junio se incrementa 20%. Entonces, yo le voy a dar 2,600 por 1.20. Y eso da igual a 3,120 hot dogs. 3,120 hot dogs. Ahí está, por 1.20. Julio. Julio. Ah, en julio se disminuye en 15%. Entonces, va a ser 2,600 por 0.85. Y eso son 2,210 hot dogs. Agosto. Es mes normal. Septiembre es mes normal. Octubre es mes normal. Ah, bueno, solo en noviembre y diciembre. En noviembre, incrementa el 10%. Entonces, va a ser 2,600 por 1.10, 2,860. Y 2,600 por 1.15, por 1.15, va a ser igual a 2,990. En total, debo de tener un presupuesto de ventas en unidades de 31,550 hot dogs. 31,550 hot dogs. Entonces, por favor, avísenme cuando ya les haya cuadrado a 31,550 hot dogs. No puedo sumar hamburguesas más hot dogs, pero lo que sí puedo es sumar pesos de las hamburguesas, pesos de los hot dogs. ¿Ok? Profe, ¿cuánto multiplicó en noviembre? En noviembre, por 1.10. Ahí está la fórmula. Por 1.10. Y en diciembre, por 1.15. Ya me quedo, profe, gracias. Ok. ¿Los demás? Déjenme tomar un poquito de agua. ¿Los demás ya quedó? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe. Entonces, el dueño de este carrito de hot dogs, pues ya va más o menos viendo cómo va a estar el negocio, o cómo espera él que esté el negocio para el año que entra. Entonces, nos vamos aquí a venta de hot dogs, y le vamos a decir, el número de unidades de hot dogs por el precio al que las espero vender, y dejo fijo el precio con F4. Entonces, en enero, esperaría vender 2.700 hot dogs, lo que equivale a 32.400 pesos. Y al arrastrar la fórmula hasta diciembre, copiar y pegar la fórmula de arriba, vean, entonces, yo espero vender 709.875 pesos de hamburguesas, y 378.600 pesos de hot dogs. O sea, ya, pues ya ahora sí, entre esos dos productos, vender más de un millón de pesos. Y uno diría, ¡guau! Un millón de pesos, o sea, así, pero espérate, esos son los ingresos, falta que le descuente los costos y los gastos para ver qué tanto negocio es el carrito de hot dogs. Entonces, indíquenme cuándo lleguen a los 378.600 pesos para que iniciemos con el presupuesto de refrescos. Ya, profe. Perfecto. Ya, profe. Ok, excelente. Ya, profe. Ok, gracias, Juliet. Sí, porque ahí es nada más, pero digo, entre más hábiles seamos con el Excel, pues más se nos va a facilitar este proceso. Bueno, entonces, continuamos. Vamos con el presupuesto de refrescos en unidades. Entonces, otra vez, volvemos a repetir. 27 días por 50 unidades y dejamos fija B5. Por pesos B, pesos 5. Ahí está, 1.350. Y esta la copiamos hasta diciembre. Ahí está, hasta diciembre. Y si todos los meses fueran normales, pues yo esperaría vender al año 15.650 refrescos. Sin embargo, vean, al aplicar la curva de ventas, vendo 15.775. Es decir, vendo 125 unidades más. Porque yo estoy presuponiendo que voy a vender la misma cantidad. El objetivo de esto es que yo pueda decir, bueno, a ver, ¿y qué pasaría si vendiera 55 hamburguesas y todo se cambie? ¿Qué pasaría si vendiera 200 hamburguesas? ¿Sabes qué? Pues es que vendiendo lo normal, pues no sé, ganaría 200.000 pesos. No, yo quiero ganar 300.000. A ver, muévele ahí la hojita para ver cuál es la cantidad. ¿Ok? Entonces, ya tenemos 15.650. Ya tenemos. Ya, profe. Perfecto. Entonces, vamos a aplicarle la curva de ventas. La curva de ventas es enero es un mes normal, febrero se incrementa el 10%. Entonces, lo vamos a multiplicar por 1.10 y nos va a dar 1.320 en marzo por 0.90 Volvemos a repetir lo mismo por 0.90 1.215 en abril por 0.80 por 0.80 Ahí está, 1.000 por 0.80 mayo es un mes normal junio dice aquí que junio es el mejor mes porque se incrementa 20% por 1.20 1.560 julio por 0.85 por 0.85 ahí está 1.105 agosto septiembre y octubre son meses normales y en noviembre y diciembre pues noviembre es por 1.10 por 1.10 y en diciembre por 1.15 por 1.15 y ahí está vean tenemos que nuestro presupuesto de ventas de unidades de refrescos es de 15.775 unidades 15.775 unidades entonces indíquenme cuando ya lleguen a 15.775 unidades de refresco acuérdense simplemente seguimos la estacionalidad definida de este que es igual para todos los productos aunque les repito de repente puedes decir no sabes que en los meses de más calor la venta de refrescos se dispara porque una persona en lugar de consumir uno consume dos y así sucesivamente ¿ya quedó? 15.775 refrescos ¿ya profe? sí profe ok entonces vamos a hacer el presupuesto de refrescos en pesos entonces vamos a decir 1.350 refrescos por 13 pesos cada refresco y dejamos fijo B9 eso nos dice que en enero se espera que la venta de refrescos alcance un monto de 17.550 pesos al arrastrar hasta diciembre vean ah pues entonces vean los refrescos son 205.075 pesos ¿sí? entonces ya tengo tres ventas hamburguesas hot dogs y refrescos 205.075 pesos ¿ya quedó? ya profe perfecto ya profe entonces vamos a concluir nuestro presupuesto de ventas con los jugos y otra vez volvemos a repetir el mismo procedimiento 27 días por 50 unidades y dejamos fijas las 50 unidades el B6 1350 arrastramos hasta diciembre arrastramos hasta diciembre y control C de 15.650 pero ahora le vamos a aplicar la misma curva de ventas ¿sí? y la misma curva de ventas nos indica que en febrero multiplicamos por 1.10 por 1.10 en marzo multiplicamos por 0.90 por 0.90 ahí está 1.215 en abril multiplicamos por 0.80 0.80 ahí está mayo es mes normal junio es el mes el mejor mes del año porque multiplicamos por 1.20 julio multiplicamos por 0.85 0.85 agosto mes mes normal septiembre mes normal octubre mes normal y noviembre por 1.10 por 1.10 y en diciembre por 1.15 por 1.15 y ahí está tenemos 15.775 jugos porque estamos diciendo que se venden igual cantidad de refrescos que de jugos aunque alguien puede decir no sabes que se venden mucho más refrescos se vende el doble de refrescos que lo que se vende de jugos entonces ahí está 15.775 jugos por favor indíquenme cuando lleguen a esta cantidad ya profe perfecto entonces pues vamos a hacer el presupuesto de jugos en pesos entonces se venden la misma cantidad de unidades pero no se obtiene la misma cantidad de ingresos ¿por qué? porque en el caso de jugos le vamos a decir 1.350 jugos por 10 pesos y dejamos fijo B10 va a ser 13.500 y 13.500 ahí está arrastro hasta diciembre copio y pego y vean ah ok de jugos espero unas ventas en pesos de 157.750 pesos con 0 centavos ah y ahora sí ya puedo obtener yo mi total de ventas mensuales y mi total de ventas al año ok simplemente le voy a decir aquí que haga la sumatoria autosuma desde ventas de hamburguesas hasta venta de jugos sumar C7 C10 entonces yo estoy presupuestando que en enero este las ventas serán de 124.200 pesos para febrero 121.440 para marzo 111.780 para abril el peor mes del año 92.000 pesos para mayo 124.200 124.200 para junio 143.520 o sea el mejor mes del año para julio 101.660 para agosto 124.200 para septiembre 115.000 para octubre 124.200 y para para noviembre 131.560 para diciembre 137.540 entonces cuando yo hago la sumatoria del año vean espero que mis ventas en el 2020 sean de un millón cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos pesos casi un millón y medio de pesos por los cuatro productos que yo tengo y nuevamente dices wow o sea este si es negocio tener un carrito de hot dogs vendes casi un millón y medio de pesos entonces indíquenme cuando ya tengan hasta un millón cuatrocientos cincuenta y un mil pesos cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos ya profe ya quedó si ok perfecto bueno entonces déjenme voy a pasar lista para ver quienes nos faltaron el día de hoy entonces con esto vean ya tenemos completo nuestro presupuesto de ventas primero en unidades y luego en pesos cuatro productos en el examen que van a presentar ustedes son seis productos pero la lógica es exactamente la misma en el examen solamente son cuatro meses no son doce meses pero el procedimiento es exactamente el mismo ok déjenme voy a pasar lista y porque veo que son muy poquitos ya el compañero Kenneth no regresó y ahí están las compañeras que no pudieron entrar bueno ok entonces captura de asistencias el grupo B Andrade pues no ya no 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 entró pero no regresó Kiri Andrea si está Eric Manuel Eric Manuel no está verdad no creo que había entrado pero bueno no es no está Eric Manuel no está Yaritzi Monserrat si está Calderón Jiménez Dulce Carolina no está Cortés Jiménez si está Luis Brian Lassel no está Bernice Sarai Bernice si está no está ya no regresó bueno ok no está creo que si la vi hace rato no Bernice Sarai no está Damaris si está Damaris Sarai Yulisa Abril no está Juliet si está Margarita si está Omar si está Josué Jair Núñez Barón Josué no está verá no no está Josué Jair no está si les estoy tomando asistencia para que estos están obligados a ver el video Adán Noemí no está Fernando si está Jonathan si está Gustavo Antonio no está Lorena no está Melanie Nashel Melanie Nashel no está verdad no está y Selene Yanet tampoco está presente ah ok se le dio a Villarreal Selene ok Diodon ¿dónde está Selene? aquí con Jonathan sí es que se me olvidaba que solo es una conexión pero son dos personas ok perfecto gracias ¿alguna duda Selene? no por el momento profe ok perfecto entonces este los que deban hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy porque si le seguimos avanzando pues los demás se van a quedar más retrasados los que me deban todavía tareas tienen chance hoy de mandarlos más vale que les ponga ahí un 6 un 7 que les ponga un 0 hay varios que este me deben el el este ahorita les muestro el foro hay varios que me deben el foro no sé por qué razón no lo no lo presentaron sí pero tienen bueno tienen chance porque ya estoy vean aquí está les muestro del foro del foro genet no hizo el foro eric manuel no hizo el foro dulce carolina no hizo el foro bernice sarahí no hizo y esto automáticamente es un 0 en su calificación julietta alejandra ya ve este no ha hecho el foro juliet josué jair adan noemí este fernando efraín tampoco ha hecho el foro gustavo antonio entonces este y melani nashel eh profe lo estuve checando y no deja ya no deja a ver pues no sí sí deja a ver no porque no tiene no tiene vigencia el el foro a ver déjeme checar no pero no sí lo había checado y creí que ya se ha cerrado no porque está abierto o sea bueno sí tenía una fecha de que lo tenían que entregar pero sí dejaba este a ver dónde está el foro el foro el foro aquí está sí ahí está actividad 0101 vean aquí está editar disponibilidad este fecha límite tenía el 14 de este de mayo pero a ver bueno le voy a le voy a poner fecha mañana 16 de julio no pero si dejaba no este aunque aunque estuviera fecha límite ahí está 16 de julio para que por si no es que por algún lado decía ahí que si este bueno pero ahí está guardar cambios listo entonces tienen hasta el día de mañana porque ya el día de mañana yo voy a registrar calificaciones del primer parcial y la próxima semana ya en los que no pudieron acreditar pues este harían el el remedial el remedial es este hacer los mismos pero ahora van a ser 20 asientos no 15 pero ahora del mes de este agosto el parcial fue de hicimos mayo junio el parcial fue de julio y este el remedial es agosto ok entonces alguna duda con el presupuesto de ventas no hay dudas vamos a seguir trabajando la próxima clase si 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 esta semana y la otra vamos a terminar todo vamos a terminar hasta la utilidad neta y el punto de equilibrio si porque solo nos queda de clases esta semana y la otra y la última es el el examen este el examen parcial el segundo examen parcial si y ya este y después la otra pues ya son remediales y extraordinarios digo pero pues todos si ustedes entran a todas las sesiones o este o ven los videos y presentan todas sus tareas pues ya automáticamente ya tienen el 75% el con sacar 5 en el examen ya amarraron el 8 ya amarraron el 8 de ahí la importancia que presenten todas sus tareas ok sale entonces les agradezco su tiempo y nos vemos el día de mañana profe yo tengo hay un profe si dígame margarita pero no sé lo que explico hoy de la idea no le entiendo al ejercicio 6 a cual ejercicio 6 a al del punto de equilibrio al del punto de equilibrio al punto al ejercicio 6 si a ese se refiere si profe yo tampoco lo entiendo ya ese ni al 4 ni al 7 yo no entiendo el 7 profe ok no pero el 7 si lo resolvimos no no fue el 8 y el 9 ah bueno el 8 y el 9 ok permítame bueno a ver ahorita les digo el 8 el 7 el 7 ahí está dice el señor David Correa tiene un carrito de sándwiches y ahí está los sándwiches es 6 y 5 o sea vende 2 productos las hamburguesas tiene 10 y 7 entonces los dos los costos fijos de este son 6 mil si mil son de intereses en los últimos meses ha vendido 1500 sándwiches y 1500 hamburguesas entonces este está sencillo pues ahora sí que tienen que sacar el estado de resultados de los sándwiches el estado de resultados de las hamburguesas y sacar el total o sea se acuerdan de cuando vendíamos dos productos pues va a tener tienen que prorratear los costos fijos y los intereses entre la cantidad de sándwiches y hamburguesas pero no de la cantidad sino lo que se obtiene de ventas o sea ustedes tienen que decir 1500 sándwiches por 6 pesos para obtener las ventas 1500 sándwiches por 5 pesos para obtener el costo variable y luego las hamburguesas 1500 sándwiches por este 10 pesos para obtener los ingresos de hamburguesas 1500 hamburguesas por 7 pesos para obtener el costo y ya luego dividir los los costos fijos entre este entre entre las entre las los sándwiches y las hamburguesas entonces serían 3000 cosas fijos para sándwiches y 3000 de hamburguesas no 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 porque porque no van no van en la en la en la ah bueno si 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 tiene reparte los costos fijos exactamente 3000 pesos por sándwiches 3000 pesos de hamburguesas aunque eso no es no es correcto él tendría que decir como lo hicimos no a ver qué porcentaje de las ventas en pesos ocupan los sándwiches qué porcentaje ocupan las hamburguesas y por ejemplo los 1000 de intereses no serían a otros gastos o se sigue agotando en costos fijos no se van a otros gastos acuérdese que los los intereses son otros gastos entonces serían si son 1000 de intereses serían 500 para sándwiches y 500 para hamburguesas sí 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 así 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 lo está dividiendo esta persona aquí tienen que hacer el estado de resultados para sándwiches el estado de resultados para hamburguesas y el estado de resultados total pero entonces ya no serían 6000 de costos fijos serían 5000 porque le quitamos los 1000 de intereses así sí 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 tienes razón entonces serían ya 2500 para sándwiches y 2500 para hamburguesas exactamente y 1000 de los otros gastos pues si está está sencillo ese es en el en el en el caso del 7 y en el caso del 8 pues igual ahí está el el ingreso la el precio de venta son 50 pesos sí el costo variable son 5 pesos sí pero ya de ahí van a tener este gastos de 500 fijos o sea son 100 viajes por 500 pesos pues eso es fijo más 4000 pesos más 40 mil pesos sí pero ahí en este se multiplican los 100 viajes por 500 y ahí se le suman los 40 se le suman los 40 mil exactamente entonces esos no sé sería el costo fijo el costo fijo claro porque esta persona perdón esta empresa a fuerzas quiera o no quiera tiene que realizar los 100 viajes porque es la condición que le están poniendo para darle la concesión por eso son fijos sí entonces aunque diga en el ejercicio que son otros costos fijos son 40 mil tenemos que seguir poniendo pero no se ponen otros gastos no estos son fijos no hay otros gastos es que dice costos fijos sí pero son costos fijos bueno o gastos de operación sí ya quedó ya quedó claro creo que sí profe bueno sale pues entonces nos vemos el día de mañana hasta mañana que tengan buena tarde todos o o o o o o o